Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy voy a hacer un tag del coleccionista, pero un tag del coleccionista que me parece que ha sido ligeramente modificado y enfocado a lo que es las películas y el cine, que es lo que nos gusta más por aquí por el canal y bueno, pues me ha nominado el amigo Tustano M. Adare, la verdad, perdona si no sé pronunciar bien el nombre tenéis de todas formas el enlace a la descripción a su tag, para que le echéis un vistazo y a su canal, por supuesto Así que vamos a comenzar La primera de ellas es ¿Cuándo empezaste a coleccionar? La verdad es que no me acuerdo, sé que fue hace años, pero no me acuerdo cuándo empecé Sí es verdad que me acuerdo cuál fue la primera, pero es una pregunta más adelante, pero no exactamente el año ¿Cuántas películas tienes hasta el día de hoy? sería la segunda pregunta y es otra pregunta que me han hecho bastantes veces y tampoco sé contestar Empezamos bien No tengo una gran gran colección, he visto muchísimas colecciones mayores que la mía pero la verdad es que me da muchísima pereza ponerme a contar, ¿vale? Muchas veces me han hecho esta pregunta y he dicho sí, voy a contarlas, voy a responder pero luego me da pereza, lo voy dejando, voy añadiendo más y hasta el día de hoy no tengo ni idea de cuántas, sé qué películas tengo, pero no cuántas tengo Tampoco sabría si contarlas, por ejemplo, si un pack cuenta como una unidad o como realmente las películas que incluye ese pack o si hay que, por ejemplo, si tengo ediciones repetidas que tengo algunas, por ejemplo, algunas películas en varias ediciones No lo sé, es un poquito difícil, digamos La tercera pregunta es ¿Cuáles son tus objetivos como coleccionista a mediano y largo plazo? Yo creo que un coleccionista no debería marcarse un objetivo, ¿vale? Creo que si una persona, por ejemplo, empieza una colección por fascículos, ¿vale? Su objetivo va a ser pues terminar esa colección por fascículos y ya está, eso en cierto modo no es coleccionista sino es una persona que está coleccionando algo Tal vez luego salga otra colección y le dé por coleccionarla también y su nuevo objetivo, digamos, será completar esa colección o lo que sea pero lo que es un coleccionista en sí yo pienso que no debería tener objetivos sino simplemente si sale algo que te gusta y puedes, obviamente, comprarlo, pues lo compras si sale algo que te llena, lo compras en este caso, por ejemplo, las películas o los Funkos si hay un Funko o alguna película que me gusta, la compro no voy a decir, oye, ya tengo 3.000 películas, voy a parar aquí no, ¿vale? si sigue saliendo nuevas películas que me siguen gustando y puedo comprarlas, las compraré al igual que con los Funkos y demás siempre y cuando haya espacio, por supuesto la cuarta pregunta ¿recuerdas tu primera película en DVD, en Blu-ray y en 4K? en DVD no, porque los DVDs, obviamente, los primeros que tuve era cuando no coleccionaba películas eran los típicos que a lo mejor me regalaban o que tenía por ahí, ¿vale? me compraba muy a la par yo, de hecho, antes no era tan de ver muchas pelis ¿vale? eso fue un cambio que me dio bastante fuerte y que a día de hoy ya soy incapaz de vivir sin ver películas entonces, DVD exactamente, ¿cuál fue el primero? no, pero Blu-ray sí de hecho, ahí fue cuando empecé a decir voy a coleccionar solo las películas que más me gustan a lo largo de mi vida inocente de mí cuando prácticamente ya compro hasta ciegas y la primera película que... o las primeras películas que conseguí en Blu-ray fue esta maravilla de aquí es la saga de Alien yo, bueno, como os decía la idea principal era coleccionar las que más me gustaban y tenía tres objetivos que eran, por ejemplo, las de Jurassic Park las de Star Wars las de Alien que eran las que más había visto de pequeño y cuando fui a la tienda y vi esto, ¿vale? de casualidad creo que, de hecho, solo quedaba no me acuerdo si quedaba este, nada lo pillé de pura casualidad no conocía ninguna página que hablara de películas no conocía ediciones no conocía ni que existía esto fue toda una sorpresa me gustó muchísimo y además fue un regalo de mi tía porque obviamente yo no podía esto, no me acuerdo cuánto salió exactamente pero salía carillo no podía comprarla, ¿vale? y fue un regalo de ella y así empecé ya de la colección ¿vale? con la saga de Alien con la saga que vi tropecientas veces de pequeño y que me encanta un montón y no podía ser menos de esta edición la verdad es que ya con el paso del tiempo la pobre, la casita está un poquito jodida se ha llevado varios varias mudanzas, ¿vale? lo de la luz ya no me funciona tanto y demás pero le tengo un cariño a esta edición que es increíble y en Blu-ray 4K la primera que conseguí fue esta de aquí ¿vale? la de la Libra Justicia versus los 5 Fatales básicamente porque yo colecciono las películas de animación de DC ¿vale? y esta casualmente era la única que ni siquiera en edición Reino Unido y demás actualmente los que coleccionemos películas de DC si las queremos originales y las queremos con un idioma entendible tenemos que tirarte importación y de latino ¿vale? pero no sé qué pasó con esta película en especial que no salió con doblaje latino en Blu-ray ¿vale? en ningún lado ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa ni nada que yo tenga constancia vamos y el 4K sí incluía latino no se sabe por qué entonces decidí importar el 4K y aunque yo no tengo todavía equipo para reproducirlo pues dije la voy teniendo ¿vale? la voy teniendo además me salió súper baratita y bueno pues una menos de la colección de la que preocuparme luego tenemos motivación para ser coleccionista a ver desde pequeño sin darme cuenta o desde más joven yo siempre he sido coleccionista sin darme cuenta ya te digo la primera vez que empecé a coleccionar algo fue cartas de Yu-Gi-Oh me acuerdo que me gustaba muchísimo la serie de animación que le daban por la tele y lo típico al principio me compré solo un mazo para jugar un poquito para tenerlas también ¿no? por tener un producto de esa serie que tanto me gustaba de hecho al principio jugaba bastante a lo mejor con algún amigo o lo que sea que tuviera también algunas cartas y con el paso del tiempo me di cuenta de que por ejemplo si en una baraja para competir o lo que sea necesitabas 3 copias de una carta a mí me gustaba a lo mejor tener solo una porque me gustaba la imagen ¿vale? a lo mejor aunque esa carta no sirviera para nada y no pudiera jugarla porque era mala o no te servía para el estilo de juego que jugabas me gustaba lo que era el arte y quería tenerla y compraba cartas sueltas y cartas sueltas y las iba archivando y sin darme cuenta esa fue digamos mi primera colección de ahí salté a las películas ¿vale? y luego con las películas que es lo que sigo al día obviamente ya cartas de Yu-Gi-Oh no colecciono por temas obviamente económicos y demás no se entre en las películas y luego ya pues añadieron por ejemplo los Funkos algún que otro cómic cómic bastante menos pero así que es verdad y la motivación básicamente es el poder tenerlo en físico no es lo mismo por ejemplo que algún día vayas a ver una película y tengas pues yo que sé se te dañó la memoria y has perdido esa película o ya cerró la página pirata en la que la veías o tu plataforma de streaming oficial pues ha decidido retirarla del catálogo no sé creo que es algo súper bonito poder tener una edición que compres ya sea sencilla o sea un steelbook o sea lo que sea da igual aunque esto venga sin explicó tener simplemente esto creo que es súper bonito porque tenerlos en tu estantería verlo poder palparlo tocarlo el hecho de hacer esto y sacar el disco ponerlo en el reproductor ese pequeño proceso que se ha perdido o se está perdiendo es algo no sé mágico que me llena un montón poder tenerlo físico poder decir bueno es mi colección no será la más grande ni la mejor del mundo pero al fin y al cabo son mis pequeños tesoros no sé es algo muy bonito y que que me gusta bastante por supuesto si fuera por mí y tuviera una mansión y dinero infinito seguramente estoy seguro de que empezaría a coleccionar muchas más cosas pero lo que más me llena es esto así que es lo que lo que voy coleccionando películas y bueno funcos prácticamente la siguiente pregunta es compra que recuerdas con gusto junto a una anécdota compra bueno voy a enseñar esta la verdad es que seguramente habrá otra pero se me habrá olvidado pero una compra que recuerdo con gusto fue este pack como no ya sabéis que a mí Star Wars me encanta es mi saga favorita y yo cuando empecé a coleccionar en Blu-ray directamente con las de Alien ya empecé directo en el Blu-ray las de Star Wars no habían sido editadas todavía en Blu-ray existían en DVD así que me hice con todas las películas bueno con las 6 películas que existían en ese momento en DVD y luego cuando anunciaron en Blu-ray fue con este pack me pareció preciosísimo además es una edición de esta a la que no estaba acostumbrado a comprar y dije la necesito la quiero pero como sea y cuando la compré llegué a casa me di cuenta de que el Digipack al abrirlo tenía como una falta de pintura como que se había llevado algún rayón o algo no sé cómo en fábrica será y claro eso me jodió un montón la verdad o sea por fin tenía mi colección de Star Wars en Blu-ray y estaba mal o sea era horrible o sea la vez que lo habría me daba toque así que fui a cambiarla y cuando me pusieron pegas digamos que empecé a insistir e insistir e insistir vino un encargado me entendió perfectamente como se lo expliqué y demás sé que el tipo era buena persona y bastante receptivo y me dieron el cambio así que digamos que con mucho gusto compré mi saga favorita y la anécdota fue esa la odisea para poder tenerlo bien ¿cómo ves la situación actual y futura de comercialización de películas? pues en España es jodida no sé a nivel global pero en España la veo jodida si es verdad que los precios han subido bastante que cada vez estamos teniendo menos formatos no sé hasta qué punto es culpa de las distribuidoras o culpa del consumidor ¿vale? yo veo muchas veces no tal no compro no tal no compro o sea no hay 3D pues no compro no hay 4K no compro y lo puedo entender perfectamente porque si una película te gusta mucho y disfrutas el 3D por ejemplo pues joder quieres verla en 3D entonces es injusto que no te la editen así o en 4K ¿no? pero también creo que ese mismo camino ¿vale? el no compro no compro no compro no compro hace que obviamente vayan a apostar menos ¿vale? mucha gente dice no pues hasta que no me saquen el 3D no compro ¿vale? lo que estás haciendo es que no vayan a sacar nunca el 3D y posiblemente el 2D se vaya a tomar por ¿vale? también entonces también veo muchos mensajes muchos rollos de pa' oferta pa' oferta pa' oferta y me parece bien yo de hecho hago lo mismo o sea no puedo gastarme aquí un montón de dinero en películas pero si es verdad que si dejas el 100% de tus compras para oferta ¿vale? pues las distribuidoras si todos hiciéramos lo mismo las distribuidoras van a decir coño si lanzo una película a 15€ pero siempre la están comprando a 7 o a 6 no nos está rentando lo que nosotros queríamos entonces vamos a lanzar menos títulos así es como creo que funciona la cosa no lo sé estoy hablando con la ignorancia absoluta ¿vale? ni estoy culpando a nadie porque de hecho yo hago lo mismo muchas veces si hay una edición fuera que me gusta muchísimo más y adoro esa película pues me compro la edición de fuera y si hay películas que me llaman bastante la atención pero no tanto como para gastar a lo mejor 17€ de golpe pues me espero pero si es verdad que si tengo la oportunidad y la edición pues oye me llama la atención aunque sea sencilla y el precio no es muy loco de salida pues intento apoyar de salida también sobre todo antes cuando la situación estaba un poquito mejor sí que intentaba comprar alguna cosa de salida lo que quiero decir es eso que muchas veces el consumidor también está afectando a que se distribuya menos ¿vale? sobre todo aquí en España ya te digo pero bueno ojalá la situación mejore o ojalá no nos quiten del todo películas aquí porque por ejemplo en el resto del mundo a día de hoy que estoy grabando este vídeo ya tenían algunas ediciones que aquí todavía no han salido y que se han retrasado o están recibiendo ediciones que aquí no vamos a tener ¿vale? ediciones que por ejemplo fuera tienen steelbook y aquí van a salir simplemente en sencilla y cosas así yo creo que las destruidoras no van a apostar tanto por eso porque creen que mucha gente no va a comprarlo de salida va a esperarse ofertas o que no van a comprar todas las unidades no lo sé ojalá la cosa cambie pero bueno próximas compras difícil tengo algunas hechas que me tienen que mandar todavía otras en camino pero no tengo realmente ahora pensado algo que digo voy a comprarlo no sé cuando salga tal vez lo que más me interesa ahora mismo que me llegue sería el steelbook de la película 9 de Star Wars ¿vale? de Rise of Skywalker el ascenso de Skywalker la necesito ya para poder darme otro maratón de Star Wars y volverla a ver porque tengo muchas ganas pero bastantes no sé variaditas ¿cómo ordenas tus películas? la verdad es que me he comido bastante la cabeza con eso tengo varias estanterías o varias repisas como estas ¿vale? con puertitas y en una la tengo de sagas ¿vale? obviamente pongo sus sagas me da igual que una por ejemplo la primera parte está en sencilla la segunda en steelbook y la tercera en sencilla otra vez por ejemplo lo tengo ordenado por sagas en orden ¿vale? luego tengo otra otra de estas con animación ¿vale? tengo la parte de arriba lo que son películas de anime independientes luego viene lo que es el anime en serie y debajo películas de animación por ejemplo Dreamworld por un lado Disney por otro lado independientes por otro lado y así más o menos y luego tengo otra más bueno en realidad tengo tres más dos chiquititas y otra grande la grande por ejemplo tengo películas independientes no tienen tanto orden estas están más bien en packs lo que venían en packs por un lado las que venían con Slycore por un lado totalmente mezcladas no se separan por ejemplo por género los steelbooks por otro lado los digibook por otro lado y luego las ediciones sencillas si las intento separar por ejemplo bélicas por un lado de romance por otro de no sé qué por otro y así más o menos un poco lío un poco caótico pero de momento es como lo tengo así luego tengo otra que sería pues los DVDs ¿vale? un poquito mezclado el tuntún y otra donde tengo algunos DVDs de ediciones que ya tengo en Blu-ray ¿vale? de cosas que me gustan mucho como por ejemplo Star Wars o una serie y de ese animado es como tengo más o menos esa estantería es un poquito caótico pero para mí está estructurado vamos por así decirlo lugares favoritos para comprar películas me gustaba mucho ir a tiendas físicas sobre todo cuando quería comprarme por ejemplo un steelbook ¿por qué? porque muchos sitios por ejemplo Amazon que es el que prácticamente usamos todos tiene un sistema de embalaje que es una mierda ¿vale? absoluta es basura es un trozo de cartón ¿vale? un cartón que además a veces lo toca y parece que está mojado de lo frágil y endeble que es y ahí te meten una adición metálica obviamente ya no estamos hablando de que puede llegar rota ¿vale? a cualquier parte sino que encima aquí a Canarias tiene que hacer un recorrido mayor un recorrido bastante mayor y pasar por más manos entonces casi seguro que te va a venir destruido de hecho he tenido muchos problemas con ediciones así tanto de steelbook como de digipacks o lo que sea así que no me gusta tanto comprar ediciones con el finista aunque sí que he comprado bastantes por online porque no me ha quedado más remedio pero prefiero ir a tiendas físicas por ejemplo media marital aunque Amazon también lo utilizo mucho obviamente peor recuerdo de una compra podríamos decir que la anécdota que conté con Star Wars ya que me tenía muchísimas ganas de tener esta saga en Blu-ray ¿vale? en su mejor calidad y además con los discos extras que te venía la presentación que era súper bonita y tal y el chasco que me llevé cuando la abrí y ese fallo de pintura ¿no? en lo que es el arte de dentro la verdad es que me dejó bastante jodido y hasta que no cambié la edición no pude dormir tranquilo básicamente consejos para el nuevo coleccionista yo lo que le aconseguí consejería ¿vale? es que no se guíe de nadie ¿vale? compra lo que te dé la gana compra lo que te llame la atención compra en ofertas ¿vale? pero tampoco te esperes si una edición te gusta muchísimo y tienes la oportunidad de comprarla obviamente si no puedes no pero si tienes la oportunidad de comprarla por ejemplo un steelbook no esperes a una oferta por si acaso tal vez no llegue y a un coleccionista si eres coleccionista de verdad si te gusta muchísimo esa pieza ¿vale? esa película te va a llenar más tenerla y haberla comprado al momento entonces no te dejes guiar por nadie ni por gustos ni si una película te llama pues cómprala también porque en el mundo del coleccionista también hay mucha mucha tontería hay mucho imbécil básicamente que si no has visto X películas pues no eres cinéfilo o tonterías así que he leído por ahí así que simplemente colecciona lo que te guste y cuando puedas obviamente muestra tus tres joyas no voy a hacer eso porque llevo desde hace bastante tiempo pensando en hacer un vídeo donde muestro unas ediciones o unas películas que no tienen por qué ser las mejores de mi colección en cuanto a edición sino que tengan un valor muy significativo para mí y siempre he ido posponiendo ese vídeo ¿vale? pero tal vez algún día lo haga y bueno pues para no hacer spoiler no voy a responder entonces a esta pregunta pero sigue ahí sigue en mente es hacer ese tipo de vídeo ¿alguna edición que no pudiste comprar? pues bastante la verdad cuando empecé a coleccionar básicamente veía ediciones sencillas no tenía ningún tipo de web ni conocimiento de nada donde poder guiarme de lanzamientos y de ediciones una vez descubrí que existían las ediciones metálicas sin más viendo una y me pareció súper bonita y la compré pero no sabía cuándo iban a salir ediciones metálicas o si de hecho cuando la compré no sabía si era novedad o no era novedad así de claro y no sabía que películas iban a salir así entonces hubo una época en la que cada vez que veía Steelbook pues si la película me llamaba la atención obviamente no todos los Steelbook del mundo pues intentaba comprármelo no tengo muchos pero sí que intentaba comprármelos pero una vez me rayé no sé mi cabeza empezó a dar vueltas y dije se pueden rayar se pueden oxidar no le pasó a ninguno de los míos o sea todo esto fue pensándolo simplemente no le había pasado nada de los míos pero empecé a pensar y digo a lo mejor se me van a rayar a lo mejor se me van a oxidar a lo mejor no sé qué a lo mejor no sé cuánto no tenía el conocimiento por ejemplo de que los Steelbook de hoy en día de Blu-ray tienen bastante mayor calidad y mejor acabado que los de DVD en su época por ejemplo que esos sí eran más propensos a rayarse o a oxidarse los de Blu-ray no tanto son bastante más resistentes y duraderos entonces dejé de comprar Steelbook a pesar de que había muchos diseños que me gustaban y en ese plazo de tiempo pues me quedé sin ellos pero bueno ya he vuelto a retomar he vuelto a caer porque es que son súper bonitos y joder mola tenerlos la verdad coleccionista de películas o de cine para mí es lo mismo sé que mucha gente aquí se explaya ¿vale? por lo que he visto y se no de cine porque películas compras por comprar o por tener más cantidad o lo que sea y de cine es por las tonterías que dije antes ¿no? tienes que ver estas películas o lo que sea para mí es lo mismo o sea me gusta el cine ¿vale? y me gusta coleccionar películas ¿vale? y me gusta comprar a ciegas no me hace menos cinéfilo si yo quiero por ejemplo no tengo ni idea de quién es esta gente por ejemplo pero lo que leí aquí atrás me llamó la atención bastante y la compré además yo tengo una maldición barra bendición que siempre lo he llamado así de que si sé lo que voy a ver ¿vale? si ya voy preparado yo me puedo adaptar a casi cualquier tipo de película es difícil que una película no me guste entonces eso no me hace menos cinéfilo ni más cinéfilo que nadie si me llama la atención pues me lo voy a comprar no por tener una más y ya está en plan decir bueno tengo 200.000 películas ¿no? si me la he comprado es porque me llama mucho la atención este tipo de películas este tipo de cine y variedad ¿no? o sea para mí ya te digo es lo mismo aquí ya es cosa de debate canales de colección que sigues y recomiendas vale aquí voy a recomendar tres canales y es el de mi amigo John Carpi es un canal súper variado en el que vas a encontrar muchísimo contenido como por ejemplo tops vas a encontrar también análisis vas a encontrar de vez en cuando algún análisis también alguna edición física vas a encontrarte también con por ejemplo recopilación de películas tematizadas en algo por ejemplo de animales salvajes de exorcismos ¿vale? y te va a ir recopilando una serie de películas además muy bien estructuradas por año tiene cronologías que son una bestialidad de verdad si te gusta mucho el cine y te gusta ver este tipo de vídeos es un canal muy entretenido donde vas a encontrar mucho entretenimiento luego hay otros canales que son un poquito más parecidos al mío que es lo que realmente a mí me hizo empezar aquí en YouTube ya que me gustaba mucho ver este mundillo de unboxing compras y tal y son dos canales que voy a recomendar que son los de Trasteando HD y el mundo de Hera ambos canales vais a encontrar eso compras unboxing vais a encontrar también algún que otro vídeo de opiniones y algún que otro vídeo fuera de esta temática pero para mí lo más bonito digamos de estos canales son poder ver sus compras poder sus unboxing poder ver cómo maneja la edición y demás que a mí siempre eso ha sido algo que me gusta bastante entonces yo recomiendo estos tres canales uno con una temática y otros dos con una temática más parecida pero que creo que si os gusta el cine y demás y bueno os gusta un poquito mi canal creo que os va a encantar esos tres por último no por último no aquí hay algo más nos dice Steelbook o Digibooks Digibooks me gustan muchísimo los Digibooks de hecho me da pena que se saquen más Steelbook que Digibooks que ojo los Steelbooks son preciosos pero no sé el Digibook aparte de que es menos frágil entre comillas pues también si se cae al suelo se va a la mierda igual con Steelbook ¿vale? pero por ejemplo me gusta mucho que tiene un contenido físico extra ¿vale? es como un extra físico como siempre los llamo tienes ahí unas hojas ya sea simplemente dibujos simplemente bocetos o todo letra da igual es un contenido que no te da otra cosa ¿vale? a lo mejor un Steelbook tiene un diseño muy bonito pero el Digibook tiene un diseño bonito y dentro posiblemente más imágenes bonitas por poner un ejemplo tonto ¿vale? entonces podríamos hacer una lista bastante larga ya os digo a mí me gustan muchísimas pelis muchísimos estilos diferentes y tal pero claro me tiene que llamar la atención hay tropecientas millones de películas que no me llaman nada la atención y yo como que tengo un sexto sentido sé que me va a gustar o sé que no me va a gustar o sé que me puede gustar pero con cierta dificultad ¿no? o con cierto reparo entonces aquí te podría dar una lista demasiado enorme digamos que una película que no tendría en mi colección es Dragon Ball Evolution porque es un insulto a los fans de Dragon Ball fue un intento que realmente no sé que se le pasó por la cabeza al desgraciado que hizo esta película pero bueno ahí está y nada pues eso ha sido todo por este tag no voy a nominar a nadie pero espero que os haya gustado perdón si me hizo demasiado largo perdón si no se me entendía bien al hablar pero es que llevo una semana que no he parado ni un solo día de trabajar y tengo un cansancio acumulado que me va a destruir completamente así que nada espero que os haya hecho ameno cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!